Buenos días. Ya estamos a la siguiente sesión de clase. No, no, no. 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 Bueno, entonces voy a tomar la asistencia, ya que estamos todos. El archivito de la asistencia, déjame abrirlo. Ahora sí, vamos a proceder con la asistencia. Entonces, atención a la lista, por favor. Melanie Álvarez. Presente. Jaime Álvarez. Presente. Anderson Astudillo. Presente. Miguel Briones. Presente. Diana Cali. Presente. Nicole Carranza. Presente. Alex Cepeda. Presente. Yirina Chávez. Yirina Chávez. Ahí está entrando Yirina. Yirina Chávez. Chávez presente. Vanessa Consuegra. Presente. Mario Ponsa. ¿Dónde está Mario? Mario Ponsa, perdón. Mario Ponsa. ¿Dónde está Mario? Sí. Presente, profesor. Presente. Yirina. Decire, desiderio. Decire, desiderio. Decire, desiderio. ¿Dónde está? Sí, está, profe. Pero creo que tiene dificultades con el audio porque no puede hablar, pero sí la veo conectada. Listo. Marlon Domínguez. Presente. Presente. Paola Estupiñán. Presente. Elke Falcone. Presente. Marlon Domínguez. Presente. Marlon Domínguez. Presente. Isabel Larriategui. Presente. Es el tío de él. ¿Qué es el tío? Marlon Domínguez. Presente. Joana Maiza. Presente. Silvia. Presente. Jordan Molina. Presente. Presente. María Muñoz. Presente. Ángel Novoa. Ángel Alíbal Novoa Morocho. Ángel Novoa. Ángel Novoa. Se quedó dormido o no está. Ángel Novoa. Ángel Novoa. Abrán Parrales. Aquí estoy, profe. Aquí estoy. ¿Quién? Abrán Parrales. Sí, padre, aquí estoy. Ángel Novoa. 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 Gracias, economista. Britney y Solís. Britney y Solís. Britney y Solís. ¿Se encuentra? Britney y Solís. ¿También tiene problemas con el audio? Al parecer sí, Profe, porque sí está conectada. Escribí en el chat. Ya leo. Karen Tingen. Presente. Mariela Vargas. También tiene problemas con el audio. Mariela Vargas. No está. Bueno. Mariela Vargas. Caterine Villamar. Caterine Villamar. Caterine Villamar. Mariela Vargas. Fátima Almeida. Presente, Profe. Buenos días. Buenos días. ¿Alguien que no haya sido nombrado? ¿Alguien que no haya sido nombrado? Villalba. Jorge Villalba. Usted es el... Sí. Se registró, ¿no? Sí. Permiso con las ideas. Ya, dime tus dos apellidos. Villalba. Villalba. San Pedro. Jorge Estefano. San Pedro. Así, ¿no? Con M. Con M. Unido separado. Así. Unido. Unido. Ya. San Pedro. Olga Estefano. Olga Estefano. Estefano. Con E. Me corrige si estoy escribiendo mal. Estefano. Así. Sí. Ya. Entonces. Ya en tu caso. Ya tengo conocimiento. Ahí tengo justificadas las asistencias. Ya. Ahí está justificada tu asistencia. Respecto a tu caso. Lo conversamos. Cuando se terminen todas las sesiones de clases. Es que conversamos tu caso. Con respecto a las tareas. Ya. Entonces. ¿Alguien más que no haya sido nombrado? Ya. Listo. Teníamos nosotros dos actividades pendientes. Que no les he cargado la asignación. Un poco no lo hice. Porque quiero que vayan a la par con el otro paralelo. Va a ser la una tarea. La del diagrama de las cuentas nacionales. Esa la van a presentar para el día. El plazo va a estar extendido hasta el día viernes de esta semana. Y la tarea que corresponde al... A la gráfica de los datos del Ocum. A la diagramación de la representación de la gráfica de Ocum para las cuentas nacionales del Ecuador. Ustedes nos van a presentar hasta el día lunes. La asignación yo se las cargo el día de hoy en la tarde. Entonces para que puedan presentar esa tarea. Vamos a ver. Una economista. Una tarea era del flujo circular de la renta. Algo así, ¿verdad? Ajá. Ese va a ser para el viernes. Hasta el viernes les he extendido el plazo. Ok. La otra tarea hasta el día lunes. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a... A volver acá. Entonces nosotros chequeamos. Vimos un poco las bases teóricas para la conversación del sistema de cuentas nacionales. Vamos a ver hoy día lo que es las entidades o sujetas que intervienen en un sistema económico. Y el modelo del flujo circular de la renta. Eso vamos a terminar de ver y ahora. Vimos la ley de Ocum. Esto ya conversamos de que era la ley de Ocum que analizaba las relaciones entre la tasa de desempleo y el flujo real. Nosotros en este análisis mandamos una asignación o vamos a cargar una asignación de la cual ustedes ya han ido trabajando en el cual tienen que identificar cada uno de los elementos y graficarlos para generar la tendencia. Yo les voy a cargar un video de cómo pueden hacer este tipo de gráficos en Excel para que se ayuden un poquito con la tarea. Ya hemos conversado acerca de esto, vimos también cómo nace de los componentes que conforman a la ecuación de la ley de Ocum. Analizamos también el nivel de la inflación y el nivel de la inflación y el nivel de los precios. Cómo será. Sabemos que la inflación no es nada más que la variación que sufren los precios de un periodo a otro. Aquí tenemos el precio del periodo actual menos el precio del periodo anterior por sobre el precio del periodo anterior. Entonces esto nos da el nivel de la inflación y el nivel de precios no es nada más que la acumulación de los precios de las inflaciones anteriores al precio. Entonces tenemos que el precio del periodo actual hacer igual al precio del periodo anterior más el porcentaje en la inflación por el precio del periodo anterior. Y así si nosotros quisiéramos sacar cuáles eran los precios de ese 10 años, lo podemos hacer, claro que se puede hacer, simplemente tenemos que restarle las inflaciones agregadas a cada elemento. Y tenemos cuáles han sido los precios de cada periodo, los precios reales. De ahí veíamos los índices, índice del consumidor, índice del producto, veíamos las diferencias entre cada uno. Y hablábamos sobre la tarea. Eso es lo que nosotros vimos la semana pasada. Ahora vamos a continuar viendo la otra parte de la clase. Cierro esto. Vamos a poner la segunda parte. Esto es lo que nos corresponde ver ahorita. Entonces, estamos, las entidades son sujetos de un sistema económico, es lo que nos corresponde ahorita. Entonces vamos a ver cuáles son las bases teóricas para la comprensión de las cuentas nacionales. Nosotros nos encontramos con tres supuestos. En un supuesto que ya hemos venido conversando, que es una economía cerrada, sin participación del gobierno. En el segundo supuesto es una economía cerrada, pero con participación del gobierno. Y el tercer supuesto es una economía abierta, en la cual se interaccionan todos los agentes económicos, en el cual se interrelacionan todos los agentes económicos que participan en una nación. Entonces, para el primer supuesto básico que nosotros tenemos, que es el de una economía cerrada, primero, no existe la depreciación, porque todo se mantiene adentro. Por ejemplo, vemos el caso de Cuba, que habíamos mencionado que es una economía cerrada. En esta economía cerrada, Cuba no puede realizar transacciones comerciales con nadie. Y prácticamente ahí tienen algunos CAR. Si ustedes alguna vez viajan para Cuba, van a poderse dar cuenta de que parece que el tiempo se hubiera detenido en ese país. Si exploran las ciudades, van a encontrar autos de la época de los 50, que están en condiciones que todavía funcionan. Que le dan mantenimiento y esos autos siguen operando con normalidad. Entonces, aquí se baja, por eso es que se trabaja con el supuesto de que en una economía cerrada no existe depreciación. Tampoco hay flujo de renta desde residentes de una nación al exterior, ni viceversa. Obviamente, nosotros no tenemos relaciones con el resto del mundo bajo este supuesto. Entonces, no existen transferencias de recursos entre naciones. También tenemos que el sector público solamente se limita a gastar en bienes y servicios. Y recuadar impuestos. No existe el gasto público ni la inversión. Si solamente cobre impuestos y gasta en servicios. ¿Ya? Se limita a gastar en bienes y servicios. Es decir, compra al bienes y servicios directamente del gobierno. No existen impuestos ni subvenciones a las empresas. Los beneficios de las empresas se reparten en su totalidad. Es decir, no hay ahorro y tampoco se paga la tribu. Con parte de las empresas. Ahí no lo usó. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, bajo este enfoque nosotros vamos a tener que se va a cumplir la condición que el producto interno bruto es igual al producto nacional bruto y el producto nacional neto. Y vamos a ver más adelante que en una economía abierta el producto interno bruto no es lo mismo que el producto nacional neto. Ya que existen relaciones con otros países. ¿Qué se produce? Todos los indicadores de la producción se van a representar con la letra Y. O sea, ¿qué se produce? Todo lo que se genera dentro de la nación. Todo lo que se puede generar. Entonces, como todo lo que uno consume es igual a todo lo que uno gasta, es igual a todo lo que uno recibe de ingreso. Entonces, vamos a tener que todo lo que se produce se mantiene dentro de la nación. Bajo este esquema, cuando nosotros tengamos que la inversión que hace el gobierno, si es mayor a cero, estamos indicando que se produce más que lo que se compra. Lo no vendido se acumula en forma de existencias en almacenes. En cambio, cuando la inversión del gobierno es menor a cero, quiere decir que se gasta más de lo que se produce. Ya vimos que esos efectos se pueden dar por el tema de las variaciones de existencias. Ya que, en teoría, bueno, no en teoría, sino que las empresas generan producción con el fin de venderlas. Bueno, pero aquí estamos hablando de la inversión del gobierno. ¿Quién compra lo que se produce? La producción es idéntica al gasto nacional, lo que representa que es la zona de las compras de los diferentes agentes económicos. Entonces, bajo esto, nosotros tenemos que, bajo este esquema, vamos a tener que el gasto nacional va a estar representado por las compras. o el consumo, la inversión realizada, que la inversión realizada abarca la inversión privada más la inversión del gobierno. Tenemos lo que es el gasto de bienes y servicios. Tenemos lo que es esto, X menos Q, es el sector exterior superávit, definitivamente en el exterior, exportaciones, derechos, importaciones. Como este efecto no lo tenemos, no tenemos relaciones con el resto del mundo, simplemente vamos a tener que aquí esto se vuelve cero. Porque no existen las relaciones, pero esta es la forma como se tiene el gasto nacional o el Producto Interno Bruto. Bueno, ¿quién recibe qué es? O sea, ¿quién recibe la producción que se genera? La producción es contablemente idéntica a la renta nacional. Vamos a ver una nueva definición que se conoce como ingresos disponibles. En la producción que indica... A ver, pero se me pasó bien. La indica la producción que se dedica a consumir, a ahorrar y pagar impuestos. Por lo tanto, vamos a tener que el ingreso disponible va a estar dado por lo que se produce, menos lo que se paga en impuestos. Este es el ingreso disponible para el gobierno. Que también se lo puede calcular por medio del consumo más el ahorro. El consumo más el ahorro. Seguimos. Entidades o sujetos del sistema económico. Vamos a conversar un poquito, aunque ya hemos estudiado en sesiones anteriores, quiénes son los que intervienen en un sistema económico. Dentro de un sistema económico sabemos que intervienen los hogares, las empresas, el gobierno y también interviene el resto del mundo. Todos estos son los entes que participan dentro de una economía. Las empresas realizan transacciones financieras y transacciones no financieras. Obviamente, las transacciones financieras tenemos, por ejemplo, los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, las mutualistas. Y tenemos las empresas no financieras. Entonces, estas son las actividades que se observan dentro del sistema de las cuentas nacionales, que es lo que posteriormente se van a hacer los cálculos. Vamos a ver las definiciones que abarcan para cada una de ellas. Ya hemos conversado un poco de ellas también anteriormente, pero aquí lo vamos a volver a reforzar. Las empresas constituyen, por definición, son productoras, que significa que son productoras que se dedican a generar bienes o generar servicios que son consumidas por los hogares. Entonces, por definición, las empresas son financieras o no financieras. Y por definición, son productoras, no consumidoras. Eso recuerden lo que están teniendo. Las empresas, la finalidad de las empresas es producir. Quienes se dedican al consumo son los hogares. Pero hay que decir, pero profe, las empresas también compran. También compran para producir. Sí, compran, pero es con el fin de producir. No compran para autoconsumo. Eso no existe para las empresas. Acuérdense que cuando ustedes sacan un ruco, ustedes al momento que nacen tienen un registro que se llama número de cédula. Eso es lo que lo identifican dentro de la partida de los hogares. Al momento que ustedes, como personas naturales, quieren realizar una actividad profesional, quieren realizar un negocio, una actividad comercial, ustedes tienen que acercarse y sacar un ruco. Ese ruco a ustedes los identifican como empresa. O sea, son personas naturales, pero que realizan una actividad productiva. Entonces, los pasan al catálogo de empresa. Solamente que ustedes no le dicen que los ven como empresa. Perdón, al momento que tienen ruco, ustedes pasan a ser el grupo de empresas. Entonces, ya pasan a ser algo productiva. Y por el ruco que tienen, es que ustedes les exigen obligaciones. En cambio, como se sacan por el número de cédula, no les exigen declaraciones. Inclusive las declaraciones que les exigen son muy diferentes a las que les piden en las empresas. Porque los hogares, ellos, el ingreso que reciben es a través de sueldos y salarios. O remuneraciones, o a través de rentas, o a través de utilidades. Pero no es lo mismo hablar de empresas que de hogares. Eso tenganlo en cuenta. Que las empresas son productoras por definición. En cambio, los hogares, por definición, son consumidores y no productores. Esa es una actividad exclusiva de los productores de las empresas. Los hogares se dedican exclusivamente al consumo dentro de las cuentas nacionales. El gobierno, por su lado, puede realizar las dos funciones. Puede realizar la función de empresa y puede realizar la función de hogar. ¿Cómo lo hace a través de empresa? Como un productor. ¿Cómo es productor? Porque ofrece los servicios que presta a la comunidad. Por ejemplo, tenemos ustedes, que los gobiernos utilizan recursos por medio de las Fuerzas Armadas para tener seguridad, tienen que abastecerse de armamento bélico, o en fin, un poco de cosas para garantizar la soberanía nacional y tener nosotros la seguridad de que no vamos a tener invasiones de países residuos. Tenemos, por ejemplo, también la Policía Nacional, que es la seguridad interna. Nosotros no le damos directamente a los policías para que ellos compren la ambulancia o nosotros no le damos directamente a los policías sus salarios. Eso lo paga el gobierno. Entonces, eso es... Por eso es que se vuelve productor. En educación, salud y las entes gubernamentales en educación, ustedes no pagan por el... ¿Cómo se llama? Por el edificio en el cual está operando la universidad. Eso es producción que generó el gobierno. Por medio de las personas, sí, pero es una producción que hace el gobierno para generar este tipo de servicios. de manera gratuita. Salud y los entes gubernamentales como son los municipios, escuelas, gobiernos seccionales, en fin. El gobierno, eso es, el gobierno como un productor. Pero sí también el gobierno realiza actividades de consumo. ¿Cómo es esto de las actividades de consumo? ¿Cuánto el gobierno ofrece un servicio a la comunidad de manera gratuita? Ahí se convierte el gobierno en un consumidor. Por ejemplo, en la educación, ustedes no pagan una tasa, no pagan una tarifa, a no ser que reprueben la materia y eso es otra cosa. Pero cuando la están viendo por primera vez, ustedes reciben la educación de manera gratuita. Entonces, ahí el gobierno se vuelve un consumidor. Otro ejemplo, cuando ustedes van a la calle, caminan por la calzada, por la carretera, ustedes están caminando, ustedes de forma gratuita, si deciden andar en la bicicleta, pueden salir a andar al parque. Entonces, el parque, el gobierno lo construyó, invirtió en ese recurso para producir y se lo están entregando ustedes sin cobrar nada a cambio. Entonces, eso es, es como el gobierno ofrece sus, actúa como un consumidor. En cambio, cuando cobra por ellos, ya se vuelve un inversor. Y ahí estamos hablando de las casas. Ahí tenemos el resto del mundo. El resto del mundo no son, no es nada más que todas las transacciones que nosotros podamos realizar con países o con empresas residentes de otras naciones. Entonces, el resto del mundo es una cuenta que lleva todas, que llevan todas las naciones en el cual se registran las transacciones de las empresas, exportaciones e importaciones. O sea, prácticamente es el resultado de estas operaciones, ¿no? ¿Ya? Hasta allí es el, esta partecita. ¿Alguna pregunta? Con respecto a lo que hemos conversado en esta, en esta, en esta ocasión. Aquí hemos visto, hemos aprendido las, dentro de las partes teóricas, las entidades o sujetos que intervienen en un sistema económico. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ya vamos a ver ahora lo que es el modelo del flujo circular de la renta para los distintos escenarios que tenemos. Sabemos que en los escenarios es modelo, tenemos un modelo de economía cerrada. Tenemos otro modelo de economía cerrada con participación del gobierno. Ya sabemos qué es el gobierno, qué funciones puede hacer el gobierno. Recuerden que el gobierno tiene la capacidad de trabajar como consumo o como inversor o productor. Las empresas son solamente productoras o inversoras y los hogares son solamente consumidores, ¿no? Y cuando tenemos las relaciones con intercambios comerciales con residentes de otras naciones, nos referimos al resto del mundo. Entonces, para que la sesión se mantenga estable, lo que vamos a hacer es salir de la sesión y nos volvemos a conectar. Gracias. 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 Gracias.